bienvenidos al universo de Jaime Maussan con Dayana Maussan e Ilse Roldán. Hola, ¿Qué tal amigos? Pues yo soy Dayana Maussan, bienvenidos una vez más al universo de Jaime Maussan, mi compañera. Ilse Roldán, aquí estoy con todos ustedes, amigos. Buenas tardes Dayana, ¿Cómo te encuentras? Pues aquí, feliz de estar con ustedes nuevamente, y pues a punto de echar chismito intergaláctico. Así es, de portales. Un cafecito de portales este. Dimensionales. Dimensionales. Que que los tenemos en el mar, en el bosque, en los volcanes, en muchas partes, y pues va a estar súper interesante el día de hoy. Este, muchas gracias por tenerlos nuevamente con nosotros otra semana más, y pues bienvenidos también a todos nuestros amigos que nos están siguiendo al behind the scenes en TikTok. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus donativos, por todo su apoyo a este proyecto para que se pueda hacer un poco más grande, y que podamos hacerles llegar toda la temática del fenómeno, pues con otro contexto, de otra manera, este, con otro concepto sobre todo, ¿No? ¿No? Que casi siempre el fenómeno se se le conoce más por ser hablado por más por hombres, por mujeres. Así es. Y pues de alguna manera no es que no sea, evidentemente el tema es serio, sin embargo lo hacemos muy ameno a través de esta plática como cuando vas con tus amigos a platicar a un café y puedes tocar temas muy serios, sin embargo lo puedes hacer mucho más ameno, ¿No? Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, y pues bueno, vamos a empezar de lleno, pues yo creo que uno de los portales más conocidos y que hace poco fueron reconocidos por la Universidad de Harvard, donde también se mencionó y hemos dicho, ya hemos hecho mucho énfasis en ello, se mencionó a Jaden Maussan, fue en los volcanes del Popocatépetl. En el cráter. En el cráter, donde pues es que hemos visto durante años entrar y salir luces y que si han dicho que son centellas y que si son mil explicaciones que han querido dar, pero finalmente como hemos hecho, igual ya menciono anteriormente, a la labor que ha hecho a Mil, a Viloed, quien es astrofísico en Harvard, que se ha enfrentado, que ha puesto el pecho por, por, por muchos investigadores del fenómeno, que esto es un, es un fenómeno serio, va, va a salir mucha gente queriendo desacreditar de muchas formas este fenómeno, sin embargo, hay gente muy estudiosa, con mucho prestigio, este, como lo es a Viloed, hay muchos documentos que han sido desclasificados, hay gente muy seria detrás de esto para que de repente sale cualquier personaje diciendo y desacreditando y diciendo que no es cierto y diciendo que no, que yo, no, cada quien puede creer lo que quiera, pero esto no puede ser un engaño ya que hay muchas bases científicas y hay muchas bases que también han sido marcadas por la desclasificación a nivel internacional, ¿sí? No es un negocio de alguien en particular ni nada, es una cosa que ha tomado tiempo desclasificar, o sea, son documentos que se quedaron guardados por el gobierno y sellados en ese tiempo y que debido a ciertas reformas políticas, estos documentos pudieron ser liberados, entonces ahí están, entonces hay, hay, hay información seria detrás de todo esto para que de repente sale cualquier payaso, perdóname, diciendo cualquier carta y sarta de tonterías, que la verdad es que es bien interesante justamente remarcar el nombre de Aviloer en este, en este, en la investigación de este tema. Entonces, él remarcó y de hecho es interesante ver el nombre de Jaime Maussan en esta investigación, en esta, donde se habla de que los portales, de que los volcanes son parte de portales dimensionales, o sea, yo sé que el concepto nos cuesta, yo creo que a todos. Sí, imaginar que pueda existir algo tan sorprendente. Yo creo que a todos, porque no es, no es fácil pensar que hay algo que no está en tu concepto de entendimiento en general, de cultura, de ciencia, no vamos a juzgar a nadie, o sea, en realidad puede ser, puede haber, yo creo que es comprensible que mucha gente de pronto tome esto como, como algo fantasioso, pero hay que abrir la mente un poco y hay que ver quién está detrás de todo esto, qué científicos están detrás de todo esto, qué políticos están de todo esto, detrás de todo esto, o sea, y que alguien por querer cinco minutos de fama y se pare y diciendo, o sea, puede tumbar a veces años, años de, de, de algo que toma mucho tiempo que tome credibilidad, que tome la, la, la batuta de muchos de decir, voy a mi congreso, voy a esto, voy a aquello, a tratar de darle relevancia a esto, que la gente voltee y ve y cambie sus conceptos. Te digo, una cosa es que mucha gente no lo entienda, mucha gente no lo crea, y es como, es creí, o sea, es, es, es aceptable, no todo el mundo lo tiene que aceptar, no todo el mundo lo tiene que comprar, pero también no es acreditar sin tener bases, y desacreditar el trabajo de muchos científicos, y te desacreditar el trabajo de mucha gente, de muchos investigadores, de mucha gente muy seria, como para cinco minutos de fama barata, la neta. Y entonces, uno, uno de estos, para mí es, es Avilo Ev, es alguien a quien yo en lo personal admiro muchísimo, porque, este, pues ser un científico, un astrofísico del nivel de él, y siendo maestro en Harvard, y que hable de estos temas, la verdad, es que se lo han echado al cuello, mucha gente, así como lo han hecho con Jaime Bazán también, y, este, mucha gente lo ha querido, pues, tomar de loco, ¿no? Y desacreditando todas sus investigaciones, entonces, sí, la verdad es de que, eh, es importante destacar, esto, este tipo de artículos, este tipo de labor, digo, más allá de lo que vamos a hablar de nuestros portales dimensionales, sí es importante ver la relevancia de la gente que está detrás de esto, ¿no? Claro. Y de que, sabemos que no es un tema fácil, que no es un tema fácil y que, de verdad, toma mucha valentía querer pararse y hablar de algo así, algo que está fuera de nuestros conceptos educativos, de nuestros conceptos culturales, ¿no? Está, está fuera de ese rango, ¿no? De creencias y de todo, yo creo. Y sí, va a haber mucha gente envidiosa, mala onda, y que aparte, desgraciadamente ha comido de esto, hablando de más. Pero, bueno, hablemos de gente valiosa como lo es Aviloed, como lo es Ferenosa, como lo eres tú, como lo es mucha gente que, que aquí se para todas las mañanas a investigar y hacer las cosas de la mejor manera. Así es. Así que, empecemos con, con la investigación que, que, que se plasmó por parte de Aviloed, acerca del, del, los portales que hay en el Popocatépetl. ¿Qué nos puedes contar, Elisa? Mira, recientemente, justamente, mencionaban a, a Jaime Maussan, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante y que justamente creo que acredita toda esta investigación que ha hecho desde hace muchos, muchos años. Y, entonces, a ver, sale un, pues, un artículo hecho por la Universidad de Harvard y de Montana diciendo que el cráter del Popocatépetl, pues, bien podría ser un portal dimensional, por lo que ya mencionabas hace unos momentos, que se ha visto la entrada y salida de objetos como los tic-tac, incluso también del, el tetaedro que, que estaba, este, cerca del cráter, ¿no? Entonces, hay varios objetos que entran y salen de ahí y esta, este artículo menciona que podría bien ser cierta esta teoría e investigación que han hecho diferentes científicos, pero que sobre todo lo ha mencionado Jaime Maussan a través de los años, entonces, eso es súper interesante. Después borraron este artículo, me parece que unos días, horas después de que lo hubieran puesto, pero aquí en Tercer Milenio ya se sabía. Ya tenemos captura de pantalla. Ya teníamos el, el pantallazo de lo que había pasado, entonces, este, como tú lo dices bien, hay una huella, ¿no? En internet que permanece, y que aunque tú borres algo, siempre va a estar allí. Entonces, siempre hay alguien cachando qué hay, qué no hay, tomando screenshots, y demás, y entonces, es ahí cuando. Déjate que. Se vio que, pues bueno, lo habían borrado, pero ya no se podía negar que la misma universidad de Harvard habló de eso. Y ya lo había aceptado, o sea, es que, ¿sabes qué me recuerdo un poco? Ah. No sé si tú te acuerdas, o, o estuviste al tanto, porque ya tiene muchísimos años, eso fue en dos mil once, este, se designó una, la ONU, designó a una persona encargada de asuntos extraterrestres por parte de la ONU, ya de forma muy seria, una oficina. Era una científica, ahorita recuerdo su nombre, y, ¿qué te gusta? O sea, duró uno o dos días, y la quitaron, y la quitaron, y pasa como de no, 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 ¿no? Que no se sepa ahí. Casi todo lo que, lo que era en referencia a ella, lo borraron. Entonces, es que no, no puedes hacer eso de, de, de hoy digo, y no al ratito ya no lo dije, o sea, yo no sé qué quieren ocultar, yo sé que a lo mejor eso puede generar una histeria colectiva, yo sé que eso puede generar que cambien muchas cosas, cambie la religión, que cambie la educación, que cambie, o sea. La política y demás. Todo, o sea, realmente invitamos a, a, a todos aquellos que nos ven, que muchas gracias, bienvenidos a TikTok, bienvenidos a Twitch, a todos los que nos están acompañando esta tarde, lluviosa, de café, y que, pa' que platiquen con nosotros, este, es en realidad, o sea, les invitamos a que nos digan ustedes por qué creen que no se acepta, eh, la vida extraterrestre abiertamente. En mi apreciación, es simplemente, es cambiar, el, va a dar giro totalmente la historia humana. Entonces, eh, para mí es aceptar cosas que, que están, eh, en una forma establecidas para manejar a las masas de ciertas formas. Entonces, si, si de repente se sabe abiertamente que esto es una realidad, las cosas van a cambiar muy, muy fuertemente. Entonces, eh, no sé, eh, es, es increíble que de repente están dando una, una versión, están dando una situación dentro de la, de la, de la información, y te digo, hasta una designación a un, pa', a una, una oficina de asuntos de extraterrestres. Pues sí, o sea, incluso en algún momento también ya se ha planeado hacer como este departamento, ¿No? No solo una persona, sino todo un departamento para que en algún momento en que. De hecho, ¿Te acuerdas? En que ocurriera algo interestelar, entonces, estuviéramos preparados. Creo que hasta hace como dos años o algo así, hasta salió un logo por parte de la NASA. Sí, no tiene mucho. O del F, no me recuerdo, si fue, si fue la NASA. No recuerdo quién, pero. ¿Qué parte lo vieron a Estados Unidos? Ajá, y que salió hasta un escudo. Es más, incluso, se ha hablado de hacer carreras universitarias ya designadas a ese tipo de cosas, comunicación interestelar, y bla, 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 entonces, bueno, es muy interesante, digo, ahorita tal vez nos suene un poco pirado, pero hace años nos sonaba pirada la idea de la inteligencia artificial, y qué es lo que estamos viviendo, o sea. No, es que si te vas atrás, 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 pues, bueno, la tierra se creía que giraba, no, el sol en torno a la tierra, y pues, que éramos el centro del universo. Exacto. Y ya, no vamos a hablar de, yo nada más les invito a muchos de nuestros, este, público que vean planetas allá afuera, porque siguen con la teoría de que si la tierra es plana, pero no vamos a entrar en esos debates. Oye, mira, aquí tenemos algunos comentarios en TikTok, porque estamos completamente en vivo en TikTok y en Twitch, y nos dice nuestro amigo Fido, excelente programa, me queda la inquietud, ¿cómo saber si es la entrada a un portal, existe evidencia? Bueno, no sé, Fido, si hayas visto los programas de Terrasar Milenio de Jaime Maussan, o el noticiero también, pero se han mostrado evidencias, incluso puedes entrar a YouTube, de cómo entran estos objetos, ¿no? Al cráter, o que salen de él, de verdad, son impresionantes, y la evidencia se graba a través de cámaras que están vigilando el volcán Popocatépetl, también que son cámaras de Jaime Maussan, y que tú puedes literalmente meterte a ver qué ha pasado, y hay muchos seguidores que nos buscan, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? A tal hora pasó algo, ¿no? Vi algo, salió algo, entró algo, entonces, esas evidencias, esos clips de los videos, se analizan, y entonces ya se determina si efectivamente fue algo que entró, que salió, o si era otra cosa, entonces, pues, es muy interesante, pero las evidencias existen, hay varios especiales de Jaime Maussan hablando de eso, tenemos un Jaime Maussan en corto, que es un buen momento para mencionarlo, sobre los fenómenos que están sobre el volcán Popocatépetl, que puedes buscar, de hecho, en YouTube. Entonces, en prensas hay muchas. Y de hecho, también tenemos otro proyecto que se llama Mi Historia de Contacto, donde nos pueden platicar, nos pueden mandar toda su evidencia acerca de cualquier tipo de contacto, al correo mihistoria arroba tercermilenio.tv para que nos platiquen cualquier tipo de contacto, nosotros les creemos, y bueno, porque aquí de hecho nos están preguntando que dónde nos pueden mandar experiencias con ovnis, con todo gusto, saludos desde San Diego, desde Phoenix, Arizona, dice, hijas de, únete, hija de Maussan, pues, de hecho, sí, más o menos. Este, dice, saludos. Diana no lo ha querido revelar. No, no lo ha querido decir. Tampoco lo sabe, amigos, entonces. Este, saludos desde Chile. Hola, Chile. Saludos, Chile. Desde Florida, este, pueden vernos en Twitch, amigos, no, no lo olviden que este es el behind the scenes en TikTok, y estamos este contra la producción en Twitch. Mientras en silencio, les ruego, aprovecho, ¿qué dice? Ese. Creo que se refería a que, pues, ciertos gobiernos o personajes, bien podrían estar guardando. Controlando. Toda esta verdad. Este asunto, ¿no? Muchos por ignorancia de religión. Puede ser. Pues, sí, la religión también es parte de, pues, de alguna manera control, ¿no? A mucha gente. ¿Quién querrá acercarse a ver cómo nos matamos? Fíjense que la persona que escribe esto, que es Fido, yo concuerdo mucho contigo, ¿sabes? Yo si yo fuera, yo si fuera, a lo mejor sí soy un alien, pero no lo sé, pero si yo tuviera como una perspectiva desde lejos, yo la verdad, sí, no me acercaría. Yo sé que la humanidad tiene cosas bellísimas y no podemos hablar por todos, la verdad es que hay gente muy valiosa en este mundo. Sin embargo, a mí, a mí en lo personal, lo he dicho algunas veces, me duele mucho la la crueldad animal. Yo creo que si nos viéramos, o sea, si sea un tiburón, lo vemos como un monstruo, porque de pronto te puede confundir con alimento. Porque es un depredador, ¿no? Porque es un depredador y lo han hecho ver como un monstruo, como algo que da miedo. Algo peligroso, este, imagínate cómo veríamos a los humanos si nosotros fuéramos los que fuéramos a otro planeta. Los monstruos que están peleando a trancasos, se están descuartizando, este, criaturas que están dentro de su mismo planeta, porque no es que los animales sean de nuestra propiedad, o sea, los animales viven aquí, bueno, son nuestros, ni son, ni tampoco tenemos por qué disponer de su vida, ni maltratarnos, ni eliminarnos de la manera que lo hacemos, por diversión, porque no tenemos nada que hacer. Yo entiendo que mucha gente se alimenta de ellos, adelante, pero ya de ahí a, y yo no, yo no combino con eso, pero ya el torturarlos, ya, este, eso te habla de que estamos bajos de conciencia, entonces, ¿cómo vas a hacer contacto con alguien que está a ese nivel de conciencia y que está torturando a veces hasta su propio, este, misma especie, porque, entre que mandan gente a la guerra, mandan gente, que esos son otros temas que no hay. Por eso, creo que hay muchas teorías que dicen que tal vez. Pero. Los extraterrestres somos como su experimento, ¿no? A lo mejor sí, que somos una granja. Que no nos excluyen tanto a Jajusto, porque como que quieren ver qué hacemos. Pero imagínense. Que hubiera una raza extraterrestre así mala onda, que nos hiciera lo mismo que nosotros le hacemos a los animales. Sí, no. Está feo. Y justo el ocho día me pusiste ese ejemplo y yo dije, sí, me daría miedo. Sí, o sea, imagínate una raza extraterrestre que que nos tratara como animal, como los animales, nosotros a los animales. No. Nos ponemos así en corridas de toros, nos ponemos a hacer este cacería, nos ponemos, no, pues imagínate. Imagínate, creo que si lo hacemos entre nosotros mismos, no, por tanta guerra, tanto maltrato animal y demás, pues, terrible. Entonces, pues, bueno. Dice. Hay saludos desde Quito, Ecuador, muchas gracias, jóvenes. Omar también dice saludos, y Miguel Ángel dice saludos desde Querétaro, de qué trata el programa, pues vamos a hablar de portales. Estamos todos, hemos hemos divagado un poquito, sobre todo por mí, porque yo soy así como de, ay, empiezo hablando de la A y termino de la B, pero bueno, eso sí, termino siempre hablando del fenómeno, o sea, si no, no ha sido tan, tan diferente a lo que habla Javier Maussan. Va de la mano, va de la mano una. A medio ambiente, animales, saben que nuestro, el universo de Javier Maussan, y ciertamente la conciencia de cada uno de sus hijos, y creo que me atrevo a hablar por mis dos hermanos, por mi hermana Montserrat, mi hermano Sebastián. Estamos muy preocupados por el medio ambiente, o sea, no porque lo queramos hacer ver, o porque, neta, quién sabe cómo nos programaron que así fue así a cada uno, porque yo no crecí con ellos, yo crecí aparte, y yo crecí igual, igual, y en el sentido de los animales y el medio ambiente nos preocupan un montón, de verdad. Entonces, es parte, sí, del universo de Javier Maussan. Por eso se llama el universo de Javier Maussan. El universo de Javier Maussan, entonces sí nos preocupa todo ese tema, y pues bueno, ellos en sí son portales dimensionales, ya vamos, casi en medio programa hablando de, de un montón de. De cosas. De cosas, pero bueno. Pero así es el chismito. Así es el chismito. Así es el chismito. De que quieras. Y ya, ya, bueno, entonces, regresan, saludos, un pa, Sofi. Beso con todo. Hola, hola. Haz un pango. Arriba, son pango. Arriba, son pango. Este, y bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos siguen sintonizando a través de TikTok y de Twitch. Esperemos que se conecte Adi ya en unos minutos. Así que sigo teniendo esperanza de que alguien se conecte y nos doy rosas, porque parece que es la única que nos dona rosas. Oye, para que vean que hay esta interacción precisamente con nuestros amigos directamente en Twitch y en TikTok, entonces, pues ahí, búsquenos y también pueden mandar, como ya lo decía Dayana, para los que van llegando y se van sumando a esta conversación, a esta plática, a este chismecito, manden sus evidencias de videos, de fotos, sus historias de contacto también a mi historia arroba tercer milenio punto TV, y pronto vienen más historias de contacto en YouTube de las que ustedes nos han mandado, por cierto. Así es, entonces, pues, bueno, no se pierdan todo el proyecto de mi historia de contacto y de Jaime Maussan en corto, que también está muy interesante, y eso es en la video de Jaime Maussan, y uno de los temas que también estamos por abordar con él es el, a mí sí se me saque un portal también, que es este Amopak. A ver, cuéntanos de eso, pues. Pues, es que les voy a adelantito, de Jaime Maussan en corto, de lo que hemos tocado, este, de que hay una base alienígena en Tampico. Es muy raro, muy coincidente, que bueno, igual que en Popocatépetl tiene treinta, bueno, en treinta años, en el Popó, de que se han visto muchísimos avistamientos. Sí. Pero en en Amopak, bueno, Tampico, que se dice que hubo un extranjero que en los sesentas dice que que lo que lo llevaron a una base ahí alienígena que estaba en Tampico, y que coincidentemente, todos los huracanes que van a llegar allá, se rompen. Pues, es que, bueno, la historia un poco más adelante de esto que nos cuentas, es que sí habían llegado fenómenos meteorológicos muy fuertes. Sí, sí, pero en el momento. Muy graves a a a Tampico, pero antes. Ah, ya, ya. Y a raíz de que pasa esto con este extranjero que se lo llevaron a a esta supuesta base en. Alianita. En. ¿Cómo se llama? En Miramar, pero obviamente hacia las profundidades del océano en en Tampico, a raíz de eso, es que, bueno, se da a conocer esto porque obviamente fue también muy mediático, y después, como por arte de magia, ya no. Ya no. Ya no. Ya no azotaron con. Con la misma intensidad. Ajá, que que lo hacían antes de los años sesenta, setenta. Y de hecho, pues, ahorita lo vimos que iba para allá Beryl. Ajá. Y perdió fuerza, y ahorita en Texas volvió a agarrar fuerza, o sea, volvió a ser como. Y Tampico nuevamente. Y Tampico se salvó. Y es y es por eso que justamente nuestros amigos de Tampico, que han estado también muy presentes en redes sociales, nos han mandado sus evidencias, sus comentarios, y dicen, oye, yo sí soy fiel creyente de que de verdad estamos protegidos por una fuerza quizás alienígena. Así es, entonces, yo creo, de hecho, el año pasado hubo un fenómeno que 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 lo bautizaron casi que como el Crab de allá de Miramar de Tamaulipas, apareció un círculo. Yo no lo conocía, pero lo vi, está rarísimo. De Miramar, claro que se le han dado varias teorías, pero la verdad es que están pasando cosas muy raras, y se han visto muchos avistamientos, ahora sí que se han hecho muchos avistamientos en 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 la playa de Tampico, tenemos varios videos que que podemos ver que 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 se ven claramente varios objetos, y entonces puede ser un portal dimensional, estamos hablando de estos portales dimensionales donde se transportan de 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 quizás entrando al al Popocatépetl, pueden agarrar, de hecho, también se ha hablado que la el triángulo de las Bermudas es. También en otro. Ajá. Es un portal dimensional. Se ha hablado que hasta los las mismas escaleras que están en los bosques son portales dimensionales, pero así es como más este o ve, fíjate que bueno, te digo que yo yo soy como esa de, ay, te voy a platicar de este, de este, de este, se ha dicho que esas escaleras son para abordar naves. ¿Sí te sabías eso? No, pero justamente ya me habías estado hablando de esas escaleras que están. Hay muchas escaleras en 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 diferentes bosques. Ha habido artistas que se han adjudicado el el hecho artístico de de haber. No puse ahí porque estaba bonito. Sí, porque estaba bonito, porque dije, pues, ¿por qué se vea más bonito? Entonces, este, han dicho, no, pues, es parte de mi obra, pero aquí lo raro es que hay escaleras en en ciertos bosques que sí son súper antiguas. Digo, yo vivo por ahí en un bosque, cerca de un bosque, y es es pues vaya una hay unas escaleras pero que se ven viejidas, o sea, no se ven que las puso ningún artista, ni como para qué, porque hay unos bosques que están ahí por donde yo digo, ah, sí puede vivir el tal de este, ¿cómo se llama? El Slenderman, ¿o? ¿Cómo se llama? Sí, porque yo vivo, pues, es bosque, ¿no? Y entonces ahí hay unas escaleras que quién sabe quién las habrá puestas porque nunca llegó el artista a reclamar su obra, y entonces decían que que eran una, que era la entrada para que tú entradas al portal dimensional y que decían que no subieras a cierta hora. Ok. Porque si no, te ibas a ir a otra dimensión. Y otra era de que de que pues eran parte de un artista que no tenía nada que hacer y que pues bueno, o sea, tiene dinero para andar por todo el mundo por el escalero. Y entonces, este, pero es interesante saber que, digo, es que el universo todavía no está en sí muy bien explicado, ¿no? O sea, ya tenemos la la idea de la de del agujero de gusano y cómo se puede viajar porque el el universo está en constante expansión y entonces se puede viajar, se dice a través, ¿no? Y y hay muchas cosas que todavía no están explicadas y para mí sí puede haber portales entre un un lugar y otro para que puedan conectarse que a lo mejor todavía no está no está en nuestro entendimiento, pues si ya lo está verificando la la Universidad de Harvard a través de 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 su de su facultad de astrofísica, quizás en ciertos conceptos que están para explicarse y que después los borraron y que luego a lo mejor nos lo van a volver a dar y entonces estamos como como sin explicación de muchas cosas. Sí, claro. Entonces, quizás te digo en ese sentido hasta las mismas escaleras que vemos en el bosque, para mí hasta la zona de silencio, pero bueno, vayamos más con lo que. Paso por paso. Sí, vayamos. Paso por paso. No, yo. Yo. Yo iba a mandar saludos a nuestro portal portal dimensional que es precisamente Twitch y TikTok porque es nuestra manera de comunicarnos con nuestros amigos, fieles creyentes también y que nosotros también les creemos. Por aquí dice Oscar Ibarra, dice buenas tardes, un saludo. Alex Rodríguez dice hola. Hola, les mando muchos saludos. Hola, ¿qué tal? Por acá está. Ok, muy bien. A los que van llegando, pues gracias a Bolivia, Guatemala, a Chile, que también están ahí. Hay que aprovechar para mandar saludos a nuestros amigos de Rottenfly. La verdad es que sí, este, créanme, parte de que por ustedes estamos aquí. Sí. Así que saludos a Rottenfly. Un abrazo con todo nuestro cariño, muchas gracias por estarnos promoviendo a través de su plataforma, por este, compartir su música con nosotros, por haberle hecho parte del universo de Jaime González. Ya es parte también de. Muchas gracias. Muchas gracias. Del universo. Y ya saben que sí, o sea, de verdad, muchas gracias, de verdad, con mucho cariño. Algo bien curioso que ahorita estás diciendo con respecto a las escaleras es que, y bueno, que creo que sí podría ser, porque, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pirámides y otras zonas arqueológicas que aparecen, o más bien que se descubren, ¿no? Porque no aparecieron, se descubren por el ser humano, y de repente, este, las designan como, ay, también podría ser un portal, o sea, las escaleras podrían ser, las pirámides podrían ser, en algún momento, o pudieron haber sido, o serán, no lo sabemos. Pero es muy interesante también eso, o sea, ¿por qué están allí? Y ¿por qué la gente las ve de esta manera extraña? Porque yo creo que incluso como que vibran diferente, la vibran en esos lugares, tal vez es súper distinta a otros, y por eso yo creo que también podrían ser portales. Si quieres, vámonos a lo de los cenotes, porque tú sabes también mucho sobre el agua, sobre los mares, y además del, del volcán y los cráteres, pues también debajo del agua, los cenotes podrían ser otra forma en la que se podríamos estar, ajá, transportándonos. El agua es conductora, el agua es conductora de electricidad, y hay muchas cosas que hay dentro del agua, que sí, definitivamente, este, nos pueden marcar una, una posibilidad de un portal dimensional. Y otro de los que estaba, que yo estaba omitiendo, es la Universidad de Montana, que también estaba dentro de la investigación de los portales del Popocatépetl, porque omití mencionarlos, nada más mencioné Harvard, pero sí, también la Universidad de Montana, Tecnológica de Montana, estaba dentro de esta investigación. Entonces, pues yo creo que hay muchísima seriedad detrás de esto, y a mí me da mucho gusto que finalmente se están reconociendo muchas cosas dentro del fenómeno, ¿no? Se está reconociendo toda esta parte que es difícil de entender, de que no es tan fácil de asimilar por parte de universidades, por parte de gobiernos, por parte de… Es interesante verlo, es interesante y muy grato verlo, y aún así, hay gente que nomás lo desacredita, y hay gente que aparte baila. Ojalá y muchas más personas tengan más apertura a investigar, porque aquí no se les dice crean o no en esto, o tengan partido con fulano o mengano. Cada quien, ahora, bendito sea, hay muchísimos canales de información donde podemos obtener diferentes fuentes, diferentes versiones, y cada quien yo creo que debe tener el criterio de ver qué… y analizarlo con base a un documento científico, un documento… Pero científico, bien, no que nos vengan con… Ah, pues es que eran centellas que entraron y salieron y ya. Casi como de centellas que entraron y salieron y ya. O sea, ¿cómo? O sea, me explico, que analicen bien la información, que analicen fuentes, y si les interesan estos temas, que si están con nosotros aquí, y que muchas gracias, aprovecho para volver a agradecerlo, es porque les interesa todo esto, y entonces ahorita ya tienen la información a un clic de distancia, ya no tienen que hacer muchas cosas para poder acceder a la información, y a información de calidad. Y ahorita podemos ver que existen este tipo de cosas de diferentes formas para que no nos vayamos con que… Ah, es que no era y ya. Pero ¿por qué no era? Tenemos que ver bien las fuentes para que nos convenzamos. No es para que nosotros las convenzamos a ustedes. Cada quien tenga su propio criterio y que esto empiece a ver una apertura ya más grande a todos estos temas de una forma más seria, menos… Ahora sí que menos mellada por la burla, ¿no? Entonces, pues bueno… Mira, aquí justamente con lo que estás diciendo, es que está un usuario que es MC, no sé si lo estoy diciendo bien, o Mac, Defensor, dice, hay cosas que la ciencia desvaloriza, pero que merece su investigación. Pues precisamente de eso estamos hablando, ¿no? O sea, creo que ya ha habido mucha desmeditación, ¿no? Por parte de investigadores, de universidades y demás, pero bueno, o sea, dense el chance, como le está haciendo Harvard, como le está haciendo Montana, de investigar de casos nuevos, de casos viejos también, pero que bueno, basados ya en la ciencia, pues podríamos encontrar cosas súper interesantes. Así es, nos preguntan que si vamos a hablar de reptilianos, pues en algún momento sí, fíjense. Javier Maussan, eso sí lo recuerdo muy bien, eso sí me tocó a mí, no me lo contó nadie, que él dijo, yo no creía en reptilianos hasta que le vi la piel a los seres tridactilos de Nazca. ¿Quién dijo? Mi papá. Ah, ¿sí? Sí. Órale. Y entonces, este, pues estaría padre, quizás como un creepypasta, porque realmente evidencias como tal, Ajá, de reptilianos. No tenemos que existir los reptilianos, o sea, de que hay gente que hace sectas, sí hay, de gente que hace cosas muy raras, sí hay. Que también hablaremos en su momento. De que a lo mejor sí puede haber razas, que incluso, a lo mejor, como yo les he dicho, pero me dicen, Javier Maussan, a lo mejor sí es, y es un extraterrestre, y a lo mejor yo tengo algo extraterrestre, y no tengo ni idea. Bueno, Harvard también dijo, ¿no? Que ya estaban entre nosotros. Exactamente, que los extraterrestres, o alienígenas, o otras especies, ya estaban entre nosotros, y que convivían entre nosotros. Y no estamos ni al tanto, ¿no? De que estamos conscientes de que estamos enamorados con un extraterrestre, y no tienes ni idea. O sea, sí pudo haber pasado con la reina Isabel, y si realmente era una reptiliana, y realmente no tenemos ni idea. O sea, puede ser que sí, pero así como que con evidencia, porque tratamos de que sí sea un cafecito, un chismecito, pero tampoco un chisme, chisme, chisme. O sea, que digamos, ¡ay, sí! Es que él se... O sea, que lo desacredite y que sea mentira. O sea, hablamos con fundamentos de artículos, de lo que aquí mismo, en Tercer Milenio... Porque estamos en vivo desde Tercer Milenio, desde las instalaciones, estamos hablando de todo, precisamente del universo de Jaime Maussan, de algo que ya ha tenido investigación de años, o que apenas empezamos a investigar, ¿no? Todos aquí, Dayana, servidora, nuestros compañeros allá afuera, que saludos a todos, a producción también. Entonces, pues justo, o sea, hablamos de todo eso en este programa. Así es, entonces, pues bueno, a lo mejor más adelante podemos platicar, pues de los creepypastas, si les parece así de una forma divertida, podemos hacer un programa. Hay un creepypasta que a mí me... Bueno, y seguimos hablando de algunos portales. Pero a mí hay un creepypasta que me pudo poner la piel chinita, de que el de la señal. O sea, ¿y qué tal que si un día no se escucha algo más grande? Así como los que hicieron, los que pusieron las esferas de Dyson, imagínate que... Sería mejor estar calladitos. Sería mejor estar calladitos. Para que no nos encuentren. Para que no nos encuentren. Oye, dice, Efren, dice, felicidades por su programa Segunda Generación Maussan. Muchas gracias. Este, dice, Cuántum Oficial, me encanta este programa, fluido. Muchas gracias. Y ahí se me perdió por ahí en los comentarios, dice, fluido y muy concreto. Ok, bien. Es que son muchos comentarios, de repente desaparecen. Y no, y también hay otro comentario que yo quisiera hacer, de hecho, de que le mandan mensajes a Jaime Maussan, y no les llega la respuesta muchas veces. Muchas veces se llegan a traspapelar, porque son muchos los mensajes que llegan de pronto. Y, pues, no son contestados con la velocidad que quisiéramos, ¿verdad? Porque todavía dependemos de un personal humano. O sea, sí hay, sabemos que hay respuestas automáticas, pero bueno, tratamos de darle seguimiento de manera humana a cada uno de ellos. Y, pues, los que son posibles, pues, los hacemos llegar a, pues, a quien quieren, que es a Jaime Maussan, que es a quien quieren llegar. Y que justo ya lo habíamos dicho en otras ocasiones. Pero sí hay que reiterarlo, porque hay gente que cree que Jaime Maussan no les quiere contestar. Evidentemente, él cuesta trabajo sentarse a leer muchísimas cosas, pero sí le hacemos llegar la información que quieren hacerle llegar, y los saludos que le quieran hacer llegar. Todo eso se lo hacemos llegar con muchísimo cariño, con todo el cariño que ustedes se lo mandan. Sí, porque por ahí vi que luego dicen, es que tengo, no sé qué, de que mandé un mensaje o un video y no me contestaron. Quizás se nos traspapelan luego las cosas, pero si quieren hacerlos llegar, a lo mejor tenemos un poquito menos saturado ese correo. Es mihistoria, arroba, tercera, en el punto TV, donde podemos a lo mejor contestar un poquito más rápido. Y pues bueno, dice, los alias no bajan, aunque les mandemos señales, porque saben que somos destructivos. Puede ser. Y también dice Alex Rodríguez, han estado entre nosotros desde el origen de la humanidad, quizás el mismo Jesucristo era uno. Yo creo que ya haremos algún podcast en donde hablemos justo de reptilianos y de todo eso. De cosas que se han dicho, sin embargo, o sea, me gusta que están entrando en la bien. Y aparte que son teorías también conspirativas que ya haremos en algún momento. Claro, exacto, porque a la gente le gustan mucho los temas de conspiración. Claro. Y pues ya haremos uno donde hablemos justo de la religión, porque sí se ha dicho mucho de Jesús de Nazaret y cómo llegó al serbe, que se vio una luz enorme. Y sí, está muy relacionada la pintura sacra con el fenómeno ovni. Claro. Hay mucha pintura sacra, perdóname, la religión católica con el fenómeno ovni. Hay mucha pintura sacra, hay muchas dentro cosas de la Biblia que obviamente están relacionadas a Jesús de Nazaret. Pero bueno, regresemos al tema de los portales dimensionales, porque nos sigue llamando mucho la atención la actividad que se está demostrando en México. Y fíjate, la verdad es que es un país privilegiado en muchos aspectos y digo, todos los países tienen su lado hermoso y sus privilegios, pero privilegiado o no, no sé. Por el lado extraterrestre, tenemos por un lado el Popocatépetl, que lleva 30 años, pero fíjate que es como más contemporáneo el asunto de los avistamientos en México. Y aquí decía, por cierto, que decía yo apenas he como entrado a este mundo de los avistamientos y durante la presente semana he visto más y más y más. Bueno, pues es que hay semanas así, ¿no? O sea, hay unas semanas de unos avistamientos importantísimos y gran actividad y de repente cae un poco. Es que varía muchísimo el rollo, es que el tema alienígena o extraterrestre o de otra inteligencia o no sé, como cada quien lo quiera llamar, no tiene una precisión de, ah, pues tal día va a haber o en tal tiempo o en tal lugar. Ahorita en Inglaterra bajaron muchísimo a los Crab Circles. Yo estoy impactada de cómo han bajado a los Crab Circles. Entonces, quizás, como dice Jaime Maussan, ya no les interesa ese medio de comunicación, aunque tiene muchos años y es muy intermitente. Y puede ser que en algún momento vuelva a tomar fuerza. Sin embargo, este año está bajísimo. Y de repente igual en México han habido oleadas enormes. Luego se van a Estados Unidos, luego se van en Chile, luego se van a Argentina. En Argentina hay un lugar que es Capilla del Monte, que se ve en OVNI, bueno, por todos lados. Capilla del Monte es el mismo lugar en donde hacen este festival. Es que está espectacular, de verdad, yo no lo conocía. Sí, estaría bueno hacer una aquí. Está muy bueno, está muy bueno, lo vamos a hacer el próximo año. Oye, dicen aquí, ¿ustedes cómo se imaginan un portal? Y María Antonieta dice, saludos a Ilse, hola, muchas gracias. ¿Cómo se imaginan un portal? Yo me lo imagino muy hollywoodense. O sea, de que ya se come una energía y vas a hacerle así al... Y te vas a ir, ¿no? Y te vas a meter por ahí. Sí, pues la verdad es que yo un poco también, ¿no? Y quizás no tiene nada que ver, a lo mejor se puede ver... Yo como soy muy acuática, a lo mejor ya se imagina así como que tocas y se hace así como el agua. Por eso te decía justo del de los... ¿Te acuerdas de Harry Potter? De Harry Potter, cuando matan al padrino de Harry Potter, que se mete como una puerta ahí. A mí se me hace que es algo así, a mí, que es algo así como... Tal vez por esta idea que nos han vendido de cómo podrían ser. Digo, no sabemos, no sabemos. No, la verdad es que no tenemos una idea, simplemente sabemos que pueden transportarse de una... De una mejor manera, mucho más este... Más rápida quizás, así como nosotros usamos la supervía, pues ellos utilizan los portales dimensionales, ¿no? Y cómo usas el segundo piso para llegar más rápido a un lugar. Más rápido a tu trabajo, entonces, pues es como su punto de investigación, porque nosotros a lo mejor que estamos siendo parte de su investigación, ¿no? Oye, dice Lunita, saludos desde Venezuela. También dice Ryan, un fuerte abrazo desde Brasil. Y por aquí Lunita dice, yo vi un ovni cuando tenía once años en Caracas, Venezuela. Mándanos tu historia de contacto a mihistoria, arroba terceremilenio.tv. Liliana Acosta también dice, saludos. Muy bien, ok. Vamos, creo que vamos, estamos al pendiente en los comentarios. ¿Cómo va la demanda del gobierno de Perú? Los vestigios humanoides, pues, vamos. Ahí vamos. Pero sigan al pendiente porque realmente ese es un tema que tiene que develar Jaime Osan en este momento, pero siguen proceso todo. Hoy en Twitch nos dice, SaganDur111, un gusto verlas una semana más. Y está increíble un capítulo de recorrido por los estudios de, estaría increíble, perdóname, un capítulo de recorrido por los estudios de Tercer Milenio. Tal vez lo hagamos amigos. Claro, con gusto. Estén al pendiente. La gente quiere conocer el estudio, cómo es, cómo trabajamos, qué personas están aquí. Claro, me daría un gusto verlos por acá y este. No, pero que hagamos un capítulo como hablando de cómo es, o sea, supongo que quieren como un tipo blog o algo así. ¿Como un tour o cómo? Ajá, como un tour. Pues habría que planarlo. Igual, igual lo podemos hacer amigos. Te mando saludos, Ilse. Sí, muchas gracias a todos. Dice, los tridáctilos de Perú. Dice, Quantum, Dayana, te amo, a ver si lees este mensaje. Gracias por todo su cariño amigos, de verdad. Gracias, saludos desde Luisiana. Saludos a Liliana. ¿Quién es Liliana? ¿Liniana? No sé. Bueno, pues, ahora vayamos con la parte de los portales dimensionales en el agua, que ese sí está también muy fuerte. Por cierto, hablando de eso, perdóname que te interrumpa, y se me olvidó mencionarlo ahorita que hablábamos justo de lo de Tampico. Es que invitaron también a tu papá en algún momento a hacer esa investigación, y digo, tú sabrás el nivel de complejidad que tiene meterse al mar, ¿no? Entonces, Jaime, ¿qué había dicho? Bueno, el licenciado Maussan había dicho, a ver, o sea, sí podemos ir a investigar, pero nos están hablando de que tendemos que adentrarnos en el mar y todavía bajar 30 metros, para donde supuestamente estaría. Creo que eran 50. Ah, 50. Imagínate. Que mira, si es posible. 60, ok, nos dice producción que 60. Sí, o sea, no, es que mira, el límite para... No digo que no sea imposible, pero ¿qué dificultad podría tener? No es tanta. Para un buzo recreativo, 40 metros es como el límite, y ya un buzo ya más, digamos, experimentado, puede llegar hasta 100 metros, que es muy riesgoso, aún con un aire enriquecido con nitros. Este es muy riesgoso, sin embargo, sí es posible. La complejidad de la investigación, ahí sí. O sea, habría que contratar a alguien en, bueno, que supiera, ¿no? O sea, en primer paso contratar a alguien que supiera. Podría ser que tenemos conocidos en el medio acuático, porque van a ser una persona, a lo mejor muchas personas aquí. Ya que vaya Dayana, aquí, donen unas rosas para que Dayana vaya. Ándale, 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 a ver si así, a ver si así nos donan, vean, ahí en el, va bajando a la, buscar la base alienígena, y al rato por habladora toman. Este, sí lo haría, ¿eh? Sí lo haría con mucho gusto, sí lo haría. Está bueno. Aunque las aguas de Tampico son inhóspitales. Mira, ya están donando. Así fue mágicamente, amigos. Pero voy. Que donen sus rosas para que Dayana, porque ella es buzo profesional, la vamos a contratar, y nos las vamos a llevar a Tampico. Sí, yo me voy a ir a buscar la base alienígena, y al rato con papá, pues, ¿qué crees? Que ya junté para irme a Tampico a buscar a Mupac, este, pues, no estaría mal, la verdad, que, fíjate que existe el proyecto que ya le hemos dicho, don Sebastián, de, de ir a buscar la falla, o la anomalía del mar báltico, nos queremos bajar a hacer esa investigación en algún momento de la vida. Este, tenemos. Ay, bueno, eso está más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. ¿A cuántos metros? Está igual a cincuenta, fíjate. Como que tienen ese límite, ¿te das cuenta? Sí. En el, en el, en el encuentro que tuvieron en el lago Baikal. O a cincuenta. También fue a cincuenta metros. Está cincuenta metros, este, el lago, el, la anomalía del mar báltico, pero son aguas muy frías, muy oscuras, y con mucha corriente. Y Tampico también. Tampico, supongo que sí, igual debe de ser, porque las aguas de Veracruz, por ejemplo, tienen mucha corriente. Este, son frías, a veces tienden a ser frías. Entonces, yo supongo que Tampico, de ser lomo, no he buceado yo ahí, les mentiría, pero sí me levantaría, ¿eh? Así que dan en sus rosas y me voy. Ya llevamos cinco. Dice, un millón de rosas y se va a Tampico. Un millón de rosas y me voy a Tampico. Oye, justo ahorita esa pregunta que nos decían, ¿cómo se imaginan un portal dimensional? Y bueno, está el caso del Cenote Angelita en Tulum, México, en donde justo se hizo que se contrató a un buzo profesional para que bajara y todo, y ya en el fondo se encontró estos llamados ríos que tienen sulfatos, nitrato, algo así. Que es como si vieras un río. Pero abajo del agua. Exactamente. Entonces, a mí se me hace muy extraño porque incluso hay especies, o sea, no pueden vivir allí por la peligrosidad de todo lo que contiene este río que se ve debajo del agua. Vamos a poner algunas imágenes después para nuestra repetición en YouTube, que también pueden ver el podcast posteriormente por si se lo pierden en vivo, para que vean más o menos cómo es este río, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces, este buzo, o sea, dice que sí entró de cierta manera, o sea, como hizo lo que estábamos diciendo a nosotras, ¿no? De estirar la mano y meterse, y dice que vio algo como impresionante. Solo lo dice así, yo vi algo impresionante, y por eso es que en la antigüedad decían que cuando se metían a ese río, se veía como el paraíso, así lo decían, este, aquellas antiguas civilizaciones, que veían el paraíso, por eso también decían que podría haber estos, este, portales dimensionales a través de esos ríos en los cenotes. Digo, es lo que decían esas antiguas civilizaciones, podría ser. Y que sí es muy riesgoso, muy riesgoso, este, los cenotes, bucear en los cenotes, si tiene cierto riesgo. Muchos saludos, Rita, allá en Biomausan, que nos dice allá en el centro, muchos saludos, muchas gracias. Rita, siempre está súper al pendiente también, Rita, entonces, muchos saludos, Rita, y que cuando vamos también nos trata de una manera excelente, Rita, muchísimas gracias. Allá está Biomausan. Este, dice que, te lo deserpo, es que, perdón, luego hay cosas que no entiendo mucho, que me escriben, pero. Dice, hagan un capítulo de viajeros en el tiempo, ¿cómo ven? Bueno, pues, fíjate que no estaría mal, aunque yo tengo mis dudas, les digo, yo, yo no crean que me compro todo así, al, lo máximo, y al rápido, y no, sí, sí tengo mis. Como en todo, ¿no? No, mis dudas. Yo creo que debemos ser así. Sin embargo, no dudo que exista el viaje en el tiempo, y sí, sí creo que, alguien un día me dijo, mira, en este video de Parchizo, no sé qué grupo de estos. Ah, sí, el que parecía que tenía una cámara. Que tenía una, no, que tenía un celular. Ah, ajá. Entonces me decían, tiene un celular, les dije, no, es una cámara, y es una cámara de esos tiempos, o sea, si ya lo ves bien, es una cámara, esas antiguas, de, no sé, de un rollito ahí, no sé. Y, este, y hay muchas cosas que si, si tú te pones a analizar bien, o sea, sin, el afán de que quizás quieras ver algo más allá de donde tú buscas. Porque, sí, les digo, debemos ser muy objetivos, y aquí los que son, los que más creemos son nosotros, por eso las creemos, amigos, realmente creemos todas las historias que nos cuentan y todo. Pero ya cuando analizamos otros videos de, de usuarios y demás, y que no, que este era un viajero en el tiempo, y que, pues, se fue a una instalación de no sé qué, este, tienda de hamburguesas de los ochentas. Y, pues, ni se ven a los ochentas, no vas a ver que está vacío. Dices, a ver, o sea, y no, que este, 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 de un, de un accidente en avión, y nada más se ve una cámara movida, y un avión que estaba incendiando, y de repente, o sea, yo creo en los viajes en el tiempo por la posibilidad que ha planteado, han planteado ciertos científicos acerca de ello, que sí es posible. Pero, de ahí, a que tengamos evidencia física, o de alguna manera, que haya sido posible hasta ahora, no ha sido el caso. Muchos hablan de que nosotros mismos somos viajeros, que los ovnis mismos son parte de viajeros en el tiempo, que, que, que están aquí, que de alguna manera somos nosotros mismos, ¿no? Que nos estamos dando un mensaje de medio ambiente, que nos estamos dando un mensaje de, de, de paz, que nos estamos dando un mensaje porque nos hemos llevado a una destrucción. Que esa parte, fíjate, que no, no, no me parece ni tonta ni aventurada. Sí se me hace que tenga un sentido. Otra vez vi un mensaje de un supuesto alienígena que estaban diciendo ahí, que, que, si era muy impactante, como lo veías, la, 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 la producción y todo esto. Decía que, 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 como nos hemos destruido y que nada más vivimos a base de puras, este, placebos de medicinas y de que ya no nos alimentamos como debemos, que vivimos debajo de rocas porque ya el sol ha sido totalmente inhávitado. O sea, que ya no puedes estar debajo del sol porque te chamuscas. Pues sí. Ya estamos muy lejos de eso. Y eso lo vi hace muchos años, ¿eh? Eso lo vi hace muchísimos años y... Pues desde cuando se hablaba del cambio climático, o sea, no es una cosa de, de hoy. Entonces, este, no, pero tiene muchos años y, sí, estaba, está impactante el mensaje, era muy bueno. Y no, no dudo que a lo mejor en una de esas sí, sí, estemos haciendo algo así. Este... Los portales, precisamente, podrían ser... Exacto, pueden ser parte de un viajero del tiempo, sí, claro. Exactamente. Que a lo mejor no son tan evidentes hasta ahora, nosotros al menos no, pero puede ser que los alienígenas, o supuestos alienígenas, no sean, no sean alien, sino sean viajeros del tiempo, ¿no? Ahorita nos estaban diciendo que en Perú había muchos portales dimensionales y justamente yo quería platicar contigo de uno que le dicen la Puerta de los Dioses, que está a mil trescientos kilómetros al sureste de Lima, a la orilla del río Titicaca. Acá vamos a ponerles también unas imágenes de cómo es esta supuesta Puerta de los Dioses y la leyenda, por así decirlo, cuenta que en el momento en el que llegaron los españoles también a conquistar en Perú y demás, se estaban llevando, estaban saqueando, pues como lo hicieron en diferentes partes, el oro, ¿no? O sea, varias cosas ricas del Perú y entonces una persona agarró varias cosas que traía así como de esas riquezas que se habían robado, pero o sea, un inca, se las llevó para resguardarlas y es allí cuando se abre este portal, él se mete y ya nunca nadie supo de él, pero vieron que había pasado eso y por eso le pusieron la Puerta de los Dioses. Fíjate que hay un caso de un cuate que no sé si ustedes no han sabido, no sé qué tan documentado esté, o de una persona que llegó con un pasaporte de un país que no existía y que lo habían detenido en el puerto de algún aeropuerto, no recuerdo cuál fue. Voy a investigar bien el caso y se los va a plantear. El rollo es de que lo detuvieron un rato, investigaron, pasaron por todos los filtros su pasaporte, hicieron cuenta que no estaba falsificado y todo el rollo, y era un país que no existía. Y él afirmaba que era de ese país y la moneda que traía era de ese país que él decía que existía y no aparecía por ningún lado. Y a las tantas desapareció el fulano, pero se quedó su pasaporte y sus monedas y todo eso que le habían sacado, pero ya él desapareció. No sé si tan real sea, hay que investigarlo bien. Y es interesante porque es parte de los viajeros en el tiempo y parte de los portales dimensionales. Sí, porque han habido otros casos más o menos mencionando eso que nos piden que después platiquemos sobre los viajeros en el tiempo, que incluso llegan personas y preguntan, ¿no? Así como, pues es que, ¿en qué año estamos? ¿No? ¿Qué hora es? Porque de verdad como que aparecen en otras partes, otras dimensiones. Digo, pues podría ser parte de lo mismo de que es tan vasto este universo que igual y se pierden o nos encontramos en otras partes del universo. Pues es que sí, son dimensiones distintas y se habla de que hay más de, creo que hay, he leído que hay más de 11 dimensiones. Entonces, es difícil, como les digo, realmente captar este concepto de que existen tantas dimensiones, pero, y cómo entender todo eso. Igual que el fenómeno extraterrestre, es muy difícil entender todos estos conceptos y creerlos, o más bien no creerlos, sino realmente acreditarlos, ¿no? Acreditarlos según nuestros conceptos de historia, de cultura y demás. Es difícil comprenderlos, entonces sí, es interesante que le demos una vuelta a mucha de esta información que, como se los dije hace un ratito, no es de que nosotros les vengamos a convencer, no es de que nosotros les quedamos a decir, ay, sí, crean en esto, compren aquello, porque realmente esto ya tiene muchos años de ser. Jaime Mazan, por ejemplo, ella es una persona que ya lleva años de su vida, pero antes de esos años de su vida, llevaba muchos otros más de hablar de otros temas, de investigar otros temas. Él ya tenía su nombre posicionado, ya tenía, digamos, hasta una economía estable en ese sentido. Entonces, no es que esté hablando de esto porque no le queda de otra, sino es que, pues, le apasionó, lo ha llenado y lo ha llevado a… Lo sostiene a través de los años. Lo sostiene y, te digo, lo quieren venir a desacreditar y a quitarle peso cada vez que pueden, desde gente importante hasta gente no importante, pero quieren siempre venir a, pues, a tumbarlo, pero realmente creo que la verdad siempre va a salir a flote, ¿no? O sea, como dicen, este, realmente tarde que temprano la verdad siempre reluce, o sea, no es algo que toda la vida vas a sostener una mentira. Y a veces, desgraciadamente, la verdad toma muchos años, ¿no? Y hasta vidas, y hasta muchas cosas, la verdad cuesta, cuesta cara. Y, este, pues, también las mentiras ahí van, pero yo creo que se van revelando las verdades a través del tiempo. Ojalá que podamos ver la llegada de todas esas verdades, pues, en vida, ¿no? Pues, sí, es así como el que dicen de no hagan ruido. A lo mejor no. No verlos tan directamente, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Y ya por último dice, Sofi, ¿sería ilógico pensar que estamos, que somos los únicos en el universo? Pues, sí, la verdad es que, como dice por ahí, ¿qué te daría más miedo? ¿Saber que hay vida fuera del planeta o saber que no hay vida en el universo? Este, creo que ambas son igual de aterradoras, pero yo a mí me daría más miedo saber que no hay vida. ¿Por qué estamos solos? Imagínate, entre tanto loco que hay en este planeta y que saber que estamos nada más entre estos locos, no, a mí sí me gustaría saber que hay alguien más, más benévolo allá afuera. Que por eso seguimos investigando, ¿no? También instituciones como la NASA y demás. Bueno, el ser humano, o sea, es así. Siempre queremos saber más y ojalá que podamos ver qué hay más allá de nuestro entendimiento hasta hoy. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. O sea, plática, ya haremos un programa de creepypastas y de... Viajeros en el tiempo, de reptilianos, de todo lo que nos piden. Quédense al pendiente, entonces, en este, su espacio, en donde les creemos en el universo de Jaime Mouse. Y no se olviden de mandarnos sus historias de contacto a mihistoria.tv, donde les creemos, amigos, les creemos. Compartan con nosotros y no se olviden que a lo mejor pueden escuchar su propia historia en los canales de Maussan TV. Así es. Entonces, estén muy pendientes, amigos, les creemos. Y suscríbanse a todas las redes oficiales de Jaime Mouse. Ahí los vamos a ver. Manden sus historias. Saludos a Rottenfly también. Bien, muchas gracias, amigos, por su canción. Y se quedan con esa bella canción también. Y yo soy Dayana Maussan. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Yo soy Yerse Roldán y nos vemos en el siguiente capítulo de El Universo de Jaime Mouse. Muchas gracias. Gracias, Dayana. Gracias, Yerse. Gracias, amigos. El Universo de Jaime Maussan, con Dayana Maussan e Yerse Roldán. En vivo todos los miércoles a través de nuestro canal de Twitch. Jaime Maussan, Tercer Milenio. El Universo de Jaime Maussan, con Dayana Maussan. El Universo de Jaime Maussan, con Dayana Maussan. El Universo de Jaime Maussan. No a отличarse de nuestros sådanos. Yerse Roldán. El Universo de Jaime Maussan. Con Dayana Maussan. Yerse Roldán. El Universo de Jaime Maussan. Gracias por ver el video.